Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en que los agoreros ya anuncian el retorno de Rafael Correa. El agorero de mi barrio, Simón Espinosa, un macleabelo que se refugia en su casa, y desde ahí titireteó todo lo que es el Consejo de Participación Ciudadana a través del coronel Luis Hernández, profesor de la Universidad Católica de Periodismo y columnista del diario El Comercio. Es, lejos de ser periodista, un simplemente mercenario mediático. Siempre ha estado a merced de los que están en el poder. Por supuesto no estuvo a merced de Rafael Correa. Anuncia que todos los ecuatorianos somos unos tontos, porque dejamos de creer en Lenín Moreno, dejamos de creer en sus promesas que no cumplió, dejamos de creer en su valentía porque es un traidor, dejamos de creer en su capacidad de gestión porque no ha hecho nada, dejamos de creer en él porque no ha dado, porque les quitó el desayuno escolar a los niños, porque puso en la calle a miles de empleados públicos, dejamos de creer en él porque volvió a entregarnos a los Estados Unidos, dándole dos bases, no una sola, y nos restó soberanía, porque volvió a hacer a los militares y al ejército ecuatoriano el refugio de los hijos de apellido capaces de pagar los 50 mil dólares que se requiere para ingresar en la escuela de oficiales. Porque dejamos de creer en ese individuo que tiene ahora apenas 245 becas para solo posgrados y solo para los amigos y funcionarios públicos, hijos de los funcionarios públicos de su gobierno, para nadie más, cuando Rafael Correa dio becas hasta a los más pobres, de los más recónditos lugares del Ecuador y dio 20 mil becas, no una, no dos, en 10 años quiere decir 2 mil becas por año. Eso, para estudiar en las 100 mejores universidades, estas 245 becas son para estudiar en cualquier universidad que esté cerquita y que sea al gabarata. O, lo que es peor, son 247 becas que las ofrecen los gobiernos en calidad de caridad a los ecuatorianos para establecer vínculos de los gobiernos extranjeros con las familias aristócratas de Quito y Guayaquil, Cuenca. Eso es todo. Entonces este agorero ya anuncia a gritos y escándalos por el diario El Comercio de que volverá Correa y es que va a volver y no solamente él, también Osvaldo Hurtado, aquel presidente que nunca llegó a ser elegido presidente, que ocupó su cargo porque murió Roldós, Jaime Roldós y cuando murió Jaime Roldós cambió totalmente la política. Jaime Roldós era un hombre que estaba a favor de la revolución sandinista en contra de la intervención norteamericana en América Latina y Osvaldo Hurtado fue todo lo contrario. Lo que hizo fue coger la deuda de todos los millonarios de este país que tenían deudas en el extranjero y como las deudas en el extranjero comenzaron a cobrar el 20% de interés, sucretizó la deuda y nos obligó a todos los ecuatorianos a pagarles la deuda a los millonarios de este país, entre esos Rodrigo Paz, por ejemplo, que fue su ministro. Entonces, este pícaro también anuncia que ya se viene Rafael Correa pero hasta grandes escritores como Vargas Llosa el aristócrata del país del saqueo. El aristócrata del país del saqueo. Vargas Llosa es el escritor aristócrata del Perú, el país que desde la época de la colonia ha sido el país del saqueo y hasta el día de hoy es el país del saqueo del oro, de la madera, de todos los minerales que puede y es y sigue siendo el simple país del saqueo. Este escritor también anuncia que Rafael Correa está de regreso. ¿Y por qué está de regreso? Porque este está a favor de una América Latina desunida y Rafael Correa era el principal gestor de una América Latina unida y en especial Sudamérica haciendo inclusive la sede de UNASUR en Ecuador. Una capacidad de contestación a las grandes potencias mundiales que se habían asociado en Europa formando la comunidad económica europea y en Estados Unidos con Canadá, Australia y Gran Bretaña, Nueva Zelanda formando otro eje económico tremendamente poderoso y capaz de manipular la suerte y muerte de los países más pobres. La respuesta a toda esta aglutinación de países poderosos fue UNASUR, una unión de estados sudamericanos que pretendía tener su propia oficina de asuntos de asuntos militares un banco central una moneda única libre tránsito libre comercio y capacidad de responder a la no intervención de impedir la intervención de potencias extranjeras en su territorio empezando por Estados Unidos que pretendió intervenir en el problema colombo-venezolano Juan Chávez y Uribe al frente en el problema ecuatoriano-colombiano con Uribe y Rafael Correa en el problema de Bolivia que quiso dividirse en dos países Santa Cruz y La Paz con estas condiciones se anuncia que regresará Rafael Correa y todos ya lo sabemos porque nadie está contento de saber que los banqueros siguen cobrando 16-18% de interés y que cuando haces un préstamo para comprar una refrigeradora y la casa te ofrece el crédito para comprarlo llegas a pagar hasta el 24% y no solamente eso sino que esta usura desmedida en el país también se ha convertido en la entrega de tierras que están cerca de las grandes obras de Rafael Correa las carreteras las centrales hidroeléctricas los multipropósitos de riego y energía las canales de riego los apuertos los aeropuertos las escuelas colegios universidades centros de salud todas esas zonas que se han valorado con la infraestructura hecha con nuestro dinero durante el gobierno de Rafael Correa ahora se las está dando a precio de gallina apestada a cualquiera que quiera comprarlo para que pueda reventar y revender a empresas que quieran después hacer aquí inversión en el Ecuador pero no solamente eso se pretende regalar a precio de gallina apestada y con comisión para los gestores para entre comillas los lobistas así se llaman ahora entre ellos los del Partido Social Cristiano los del PRE los banqueros y todos los demás todas las empresas del Estado empresas que son sumamente rentables como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones que tiene la red de Internet más poderosa del país por cable y una de las mejores redes de televisión satelital también pretende rematar Petroecuador las refinerías y pretende rematar también todas las centrales hidroeléctricas a las que no las puede rematar pero las entrega en concesión es decir les dice vean señores ustedes van a manejar por tantos años pero a mí me tienen que dar una comisión pues no voy a hacer el favor gratis como no les hice el favor gratis a los petroleros farmacéuticos banqueros grandes inversionistas del país a los que les condone sus deudas en impuestos y demás que tenían con el Estado por nada solo porque son simpáticos porque son mis amigos todos sabemos que él y su combo y su trincha y su clan su familia sus amigos sus panas sus compadres tienen cuentas en paraísos fiscales donde va a parar la plata de estas comisiones como lo demuestran los in-up papers que él se niega repetidamente al revés así que ecuatorianos ya sabemos ya está anunciado ya es a grito o en cuello y con miles de maldiciones diciendo que el país va a terminar siendo como Venezuela que va a ser el fin del mundo que todo se acaba todo eso ya es el anuncio de que regresa Correa y que regresa el Correís muchas gracias gracias